Ok, vamos, vamos Venom Sube al 100, queremos probarte nivel 80 Ay, no juegues, bueno, ni modo Hoy no se podrá probar al buen Venom En nivel 80, en serio Le faltó nada más el 5% Bueno, eso es clásico, casi siempre tarda como 3 días Bueno, hasta mañana probaré a este cuate en nivel Y miren que ya lo tenía super poderoso con CTP de Ira Ya lo tenía todo acá, bien loco Pero miren, le faltó 4% Tengo con CTP de Ira Y lo tengo con algunas bendiciones Y lo tengo en Tier 3 Así que vamos a ver si por lo menos tiene un poder parecido a Con esta, ¿no? A ver, vamos a ver Qué tan poderoso es el Venom Antes de que lo suba a nivel 80 Quiero ver qué tanto mejoró Así en Tier 3, ¿eh? A ver si vale la pena el Tier 3 Sobre todo que el Tier 3 Pues se puede cancelar Entonces, esa es una ventaja Qué bueno No aproveché, pero con CTP de Ira Así que no me dejó esto, pero bueno Pues se me atora un poquito Me atora ¿Cómo me atora? Pero bueno, tengo CTP de Ira Y eso no me preocupa 4, 20, ¿no? A ver si puedo hacer una Atena, ¿cuánto hace? Sí, eso es como 4, 20 4, 30 Me atoró demasiado el S4 Pero bueno 4, 20 Y una Atena, ¿cuánto hace? Miren que sí está bueno el Venom, ¿eh? Una Atena hace 4 4, 30, ¿eh? Y Venom hizo 4, 20 No, Venom está muy loco Se imagina en nivel 80 Lo que va a hacer Bueno, ¿saben qué? Alguien Alguien A ver, voy a probarla En batalla de la alianza Solo tengo para un informe Pues hasta ahorita El más útil va a ser Venom Porque aparte te va a seguir Para que se cure Y sí está bueno, ¿eh? Aunque dicen que va a venir Carnoso para Dentro de 15 días A ver qué hace, ¿eh? Miren que contra Atena Fue muy parejo, ¿eh? Fueron como 10 segundos nada más Y eso fue culpa De que me atoró el otro Menso Pero a ver si no me atora aquí A ver, vamos a ver Aguanta, aguanta el golpe O sea, es que Ni Venom sí está loco, ¿eh? Normalmente con Null Sí le quiere GTPs de ira a fuerzas Y este sí lleva GTPs de ira Porque Uy, güero Pues hasta aquí No está haciendo mucho daño O sea, contra Null No sé en nivel 80 Que haga Pero en nivel 70 No No está haciendo mucho daño Como yo quisiera, ¿eh? Tampoco no está haciendo Tan mal daño El otro tiene Tier 4 El Cebi también Tiene buenos cromos Pero mi Venom esperaba un poquito más Esperaba un 20% O algo así Bueno, va a 15 Yo creo que en nivel 80 Puede ser que sí sirva Pero en nivel 70 No, sigue siendo mejor Tena Y otros más, ¿eh? O sea, que sí hay que subirlo a nivel 80 Porque en nivel 70 Hace buen daño Pero no Le sigue ganando Doctor Strange Y otros más, ¿eh? Sobre todo para Dormammu Pero tampoco no está chafa, ¿eh? De qué sirve, sirve Pero 15% se me hace muy poco Aunque en nivel 80 Sí se va a poner loco, ¿eh? En nivel 80 Sí se va a poner loco No, pues no está tan mal, ¿eh? Yo creo que sí llega a 20 O me va a matar ahorita yo creo Pero No está tan mal, ¿eh? Porque Cebi tiene muy buenos cromos No, no está mal O sea, que para Dormammu Sí puede servir, ¿eh? El otro cuate sí tenía Tier 4 Pero en nivel 80 Agua, ¿sí? Mátalo, mátalo Ching, lo quería matar Aguanta bien ese golpe No estuvo tan mal, ¿eh? Miren que El Killa tenía un Tier 4 El Cebi también tiene buena cuenta No está mal El Venom me gustó, ¿eh? Obviamente este cuate Estaba súper potenciado Pero no estuvo 20% con esos cuates Que estaban locos Muy buen uniforme Y todavía falta El nivel 80 El nivel 80 mañana Ya lo quiero ver El mañana El nivel 80, ¿eh? Me falta, creo, ¿no? A ver, vamos a ver Quiero ver Quiero ver Si tienen un buen poder O no Nada más No los voy a subir Hasta que no vea Que sean muy locos Pero quiero ver una idea De qué tan locos andan Sobre todo comparados Con personajes como estos Que yo no me acuerdo Cuánto hacía este cuate Pero sí me acuerdo Que por lo menos Bajaba El nivel 60 Chango, yo no me acuerdo De este cuate Este cuate No lo ocupo luego Para probarlo Pero Baja Baja poquillo Bueno, también son niveles 60 Pero quiero ver Si me sorprende Pues con trabajo Llegó al 18, ¿eh? A ver El que se ve loco Es el agente Venom Quiero ver Si mejora mucho Pero este Este es el que se ve Más loco De todos El agente Venom Bueno Por lo menos Sabemos que sí es bueno Si está mucho mejor Que el otro Y la gente Venom Si está también bueno No, tampoco no me sorprende Que digas Wow Habrá que probarlo Con más poder Pero si se ve Si se ve loco Tampoco no es que baje Así mucho Mucho que digamos Pero no está mal ¿Eh? Y el grito Hasta ahorita Todos los nuevos trajes Casi son los mejores Tampoco no es que me Súper sorprenda Que diga Wow No inventes El traje Está súper loco Bueno Pero si está loco El más loco Para mí es el Venom A ver A ver este grito A ver este grito A ver Quiero ver Que haga algo Con la 4 Pues tampoco No es tan mal Creo que esta Esta si me va a matar También está bueno El traje Pero tampoco me sorprende O sea Son trajes buenos Pero no me sorprendieron Ni tampoco me decepcionaron Me gustó más De la gente Venom Bueno pues los trajes Si se me hacen buenos No sé que tan buenos Sean ya subirlos Pero no me sorprendieron Pero tampoco me decepcionaron Digamos que Que si están bien Como se esperaba Aunque no me sorprendieron Este cuate si está loco Lo más difícil Dice Bueno pues Vámonos Le va para Para Dormammu Siempre si te pede ira Ya saben Eso es un clásico Para jefe Si El de energía O el de destrucción Poderosos Pero para Dormammu Pues si Pues listo Nada más que probar Vamos a hacer un resumen De cuánto lo me gaste Para Gorr Y Y ya Y mañana A ver A ver que me faltó Y si no ya mañana A ver que me va a hacer Este cuate Nivel 80 Bueno pues Yo soy Raybooth Me quedé sin 100 millones Por subir a Gorr Pero ni modo Y nos vemos Mañana Con el otro cuate ¿No? Bueno